Bienvenido a la exposición previa de la Subasta de Arte Mexicano. En esta ocasión tendremos 285 obras que nos muestran la riqueza de la región y la inspiración que México ha tenido en artistas extranjeros. Destaca una gran colaboración con la Galería de Arte Mexicano, la primera galería en México que desde inicios del siglo XX ha sido testigo de la carrera de un sinfín de artistas. En esta subasta encontrarás representantes de la tradición muralista con bocetos de José Clemente Orozco, Juan O'Gorman y Arnold Belkin. Pasando por el modernismo, influido por las vanguardias europeas en las obras de Germán Cueto. Y un detallado guache de Miguel Covarrubias, contraportada de nuestro catálogo. Covarrubias fue alumno de José Guadalupe Posada. Tuve inclinación al dibujo y a la caricatura. Desarrolló un gran interés en la investigación de las culturas antiguas, lo que lo llevaba a viajar a Bali y al Istmo de Tehuantepec. Sus publicaciones y dibujos son de gran valor documental, rescatando culturas hasta entonces ignoradas. Entre los artistas que encontraron inspiración en México y la convirtieron en su nuevo hogar, se encuentra Olga Costa. Pintó lo que la rodeaba, naturaleza, flores y algunas escenas urbanas. Siempre dedicó tiempo a perfeccionar su pintura y a cuidar sus amistades como lo fueron Inés Amor, Frida Kahlo, Raúl Anguiano y Lola Álvarez Bravo. De la generación de la ruptura, contamos en esta ocasión con óleos de Manuel Felguérez y Cordelia Urrueta. Para finalizar, tenemos la opción ideal para iniciar una colección o realizar una inversión. Contamos con cuatro obras con precio de recuperación del departamento de Morton Préstamo. Estas piezas se encuentran en un valor mucho más bajo del de mercado, por lo que representan una gran oportunidad para enaltecer su colección. Lo invitamos a consultar el catálogo digital y a visitar la exposición previa a la subasta. Cualquier duda, nuestras especialistas lo pueden asesorar o le pueden enviar un reporte de condiciones.